Mestre a la izquierda, Reiko a la derecha y vamos a ver precisamente la gente anima la gente anima un poquito a todos bueno aquí en nuestro compañero Bufalo les da suerte todo de rojo, un Hakumen que quiere ver sangre repite combate una vez más la lichi de Mestre, veremos a ver como se le da contra la de Reiko bien, defensivo fíjate los dos que defensivos ambos parece ser, ahí tiene Mestre la presa, lo levanta aplica el castigo Mestre te dice toma el palo ahí que te lo dejo entre medio se acerca con Mugen busca pararle golpes, no sé si eso le dará buenos resultados a Reiko o buscará mejor Poker no es capaz de aplicar un castigo total y Mestre se queda en cuatro golpes con knockdown, ahora mismo la ventaja de Reiko vuelve a buscar otra vez la contra, Reiko la contra te la está viendo por el momento Mestre deja palo, el palo vuelve, se lo cubre con guarda se mete adentro con Mugen y la lleva a esquina aplica castigo, cerca de 3.000 busca otra vez counter el antiaéreo que en esta competición a Mestre le están dando tantas alegrías combo Mestre activa el palo, levanta Mestre con Mugen no le vale no le vale no le vale, posibles negativas de Lichy no, busca un random counter ahí y lo captura, mete combo y acaba con Reiko muy buena combate una vez más, Reiko empieza agachado con paciencia, un jugador que busca más contras que otra cosa son Ryuken se ha metido se ha metido Reiko ahora es el quien lleva la ventaja a esquina de nuevo la engancha y la saca ahora la busca llevarla a la otra esquina se ve la presa Poké que manda a Lichy bien lejos y la volvemos a tener en la siguiente esquina por el momento parece que domina Reiko da la vuelta a la tortilla Mestre el problema es que Reiko se está quedando sin Maga Tamas y eso le duele mucho si acaba con su daño otra vez otra contra que falla overhead que no ve Boyce que crea cogida gitana no la ve Mestre bustea counter puede acabar con él no oh que pena eso podría haber sido mucho daño pero da igual busca un Buchen y le gana uno a uno chan chan emoción intrigador de barriga no porque ahí Mestre va avanzando con la Mestre con la cara de Harakune jugando pero ahí viene Chorriu ya sabéis que la atrapa Reiko con un Poké antiaéreo intenta presa la falla castiga con Chorriu dos Chorrius van ya Mugen volador nada no le sirve otra vez más esperando Reiko haciendo el combate más largo para recuperar Maga Tamas negativa es posible negativa es dispara a Lichi que no pasa el ataque busca presa y pasa combo Mestre ahora el Reiko quien vuelve a llevar la iniciativa la lleva a esquina donde no está para nada cómodo ahí va Mestre daño en azul consigue hacer combo counter por parte Reiko bustea Mestre ninguno de los dos tiene buste el cigarro le sale muy caro a Mestre que acaba en esquina derrotado por Reiko ay mira mira ahí como está hipeado Reiko Reiko perdón Mestre dice pero como puede ser si no sabe jugar lo has pensado Mestre no te rías Reiko con cara de no cabe en tu mente Mestre 1 a 0 vamos Mestre te animamos vamos Reiko también te animamos a ti gane quien gane ganamos todos bien 1 a 0 para Reiko ya no quiere tanta sangre ya ha gustado el Hakumen amarillo que tampoco queda muy bien pero bueno bueno me imagino que busco un color dorado y eso es lo más próximo que ha conseguido estamos de acuerdo en eso es el amarillo de los chinos ahí le pilla con el alto muy bien ahí va combo de Mestre dolor en esquina palo bien posicionado ahí lo llevas para molestar no no ha querido continuar la ha esquivado ha esquivado el chorrio de Mestre a esquina te vienes amiga daño en azul esquiva Lichi se vuelve a ir al centro acoso por parte de Reiko la lleva a esquina de nuevo a Lichi daño daño en esquina no falla el air dash para continuar ha conseguido ver el palo Reiko daño por parte Reiko con un low hit de nuevo te vuelve a llevar a esquina Mestre cuidado intenta levantarse con lo más fuerte de un chorro que tenía su palo ha hecho bien el román que se nos iba a comer muchas tortas exactamente 100% Reiko sin ningún magatama esperando de nuevo dando un piño Mestre aplica presa pero no aplica combo intenta levantar luego el palo pero falla daño por cross up y ahora si le sale combo muy bien por green chorrio random pero da igual se defiende 3 magatamas por parte de Reiko 4 ese low no lo ha visto ha gastado ha gastado ahí el super el Mestre recordemos que sigue teniendo sangre fría y por lo tanto sabe concretamente cuando atacar o cuando no luego se reacerra dos meses y pierde ojo 11 10 9 va el tiempo en contra Mestre se pone nervioso counter palo de nuevo me para y gana Reiko nervios da cero por parte de los dos hasta que nos lo cree a 4 segundos tiene el doble burst Litchi oh entra por la bajo Buchen ahí overhead y va antiaéreo pero lo falla se la ha oído bustea echa Reiko hacia atrás primer burst ahora está un burst a un burst Reiko tranquilo Mestre santeando busca un antiaéreo o un counter en el aire pero se va a esquina le hace cross up Reiko lo ve counter del bus daño ha mandado Alicia Peguerilla hold green oh piedra vaya el combo el zorrio el zorrio no da los dos golpes poques poques y presa gana Reiko y echa a Mestre que golpea el suelo con los mudillos bueno